suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones la segunda acción cuál es es la famosa acción acción persuasiva acción persuasiva que nos muestra a nosotros que la UGPP nos controla y que es persuasivo podríamos decir que las acciones persuasivas de la UGPP son jalones de oreja donde a usted le dice la UGPP aparentemente presuntamente usted está siendo omiso o siendo inexacto ustedes dirán y cómo hace la UGPP para labores persuasivas uno diría fácil sucede que nosotros disponemos hoy de muchas bases de datos que permiten a las empresas y a las entidades llevar reportes por sus afiliados trabajadores socios y la UGPP tiene acceso no sólo a la información de la DIAN donde podríamos en el Muisca encontrar una serie de archivos sino la UGPP también puede pedirle a cualquier empresa que maneje base de datos le puede pedir para efectos de fiscalización que le dé los datos de quienes están en los bancos de quienes están en las centrales de riesgos y en general de todas las bases donde se pueda encontrar información entonces persuasivo ¿qué es? es un cruce de información ¿entre quién? entre las empresas que tienen bases de datos y los aportes PILA y si a usted lo ven con capacidad de pago y usted no está pagando pues empezamos a encontrar estos problemas ¿qué es? es un cruce de información 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 ¿qué es un cruce de información ¿qué es? es un cruce de información ¿qué 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 es? es un cruce de información ¿qué es un cruce de información ¿qué es un cruce de información ¿qué es